Va la pelota larga, marcó el cuero, quedó mano a mano, Olivera con el colo, la buscaba el colo Ramírez, sale a controlar de Amore, atrapa y devuelve el arquero de Peñarol, ya le jugando con Lucas Hernández, Hernández la viene jugando para Valentín, gira Valentín Rodríguez, no puede escapar la marca de Lozano, le quita bien, hay falta de Valentín Rodríguez, apuestan a cuando pierden la pelota a cortar, permanentemente y de ambos lados, eh. Sí, sí, se nota, se nota eso Germán, apenas pierden la pelota, antes de pasar la mitad de la cancha, corten. No hay una jugada de gol, no hay una jugada de gol. Sí, la de Carneiro, fue lo único que noté, lo único que noté en mi cuadrada fue eso, el cabezazo. Va pelota abierta, la punta derecha, viene para Lozano, gran cambio de frente, balón que la tiene Lozano, la cambió al otro lado de nuevo, viene para Carneiro, cabeceo Carneiro, está al colo, tiró, viene gol. Gol, 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 la nacional del Colo Ramírez, el Colo Ramírez central, les dije, lo habíamos anunciado, estaba en mano a mano, dos aéreos, contra dos defensores, una iban a ganar. Vino la pelota larga y también era una situación anunciada, la pelota elevada para Carneiro, ganó siempre el Carneiro del área, ganó de nuevo el cabeceo y el colo. Vamos a ver si estaba adelantado o habilitado, me deja alguna duda cuando parte la pelota de la cabeza de Carneiro al Colo Ramírez, pero después define magníficamente el colo, pasa a ganar Nacional. Nacional, Nacional 1, Peñarol 0, algo que lo anunciamos, la pelota aérea, el mano a mano, los duelos que se estaban dando del área, habilitado, habilitado estaba el Colo Ramírez, gol de Nacional, Carneiro para el Colo y a cobrar, gana Nacional 1 a 0, anuncio de un gol que se veía venir. Anuncio de un gol que se veía venir. Primero que nada, la soledad con la que recibió Lozano, tuvo todo el tiempo del mundo, la paró, miró el centro a la cabeza de Carneiro que le ganó toda esta tarde a Coelho, le está ganando, qué cabezazo, porque además no es un cabezazo recto, no, sino que la centra es un cabezazo pase para dejarlo al Colo Ramírez solo que la para de pecho y define de extraordinaria manera. Obviamente se iba a ganar la tarjeta amarilla el Colo Ramírez porque hizo lo que quería hacer Cabani hace rato en Boca, colgarse el alambrado, se colgó, se trepó el alambrado y festejó con toda la hinchada. Bueno, y ahora se gana la amarilla, el cepillo González, bueno, ahora sí se armó el tole-tole como pasa habitualmente cuando empiezan a ganar un equipo en el Clásico y acá va a empezar... Esa es la responsabilidad Matías de Armas. Acá, ah, bueno, ahí la barra, está desacatado Franco, no sabe jugar un clásico parece, está desacatado el cepillo, agarra también de atrás a Fagundes. Matías de Armas con una falta de autoridad brutal, una falta de autoridad desde el comienzo del partido, si hubiese sacado dos, tres tarjetas amarillas de arranque, cortaba la violencia, le faltó manejo de partido Matías de Armas, le faltó autoridad, el partido se le va de las manos, la actitud de los jugadores no colabora con nada, y nada con el árbitro también, se pegaron de ambos lados, Nacional gana bien el Clásico, ha sido más que Peñarón el primer tiempo. Buena jugada de Matías de Armas, 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 que la viene jugando larga, tensión viene para Nery, justamente tiró, ¡Gol! 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 Le Peñarón, Nery, mire usted tapándole la boca a este relator, una pelota metida magníficamente por Matías Arezzo, quedó abierto, expuesto, Nacional, curiosamente Nacional quedó abierto, defensa, y la pelota vino para Nery, que dijimos que no entendíamos cómo estaba en Peñarón, bueno, le tapa la boca a quien habla, y a varios Nery, entró por el medio del área, y el fútbol es esto, estamos para comentar y para decir nuestra opinión, pero también los jugadores están para jugar, y acá Nery, que encaró la marca, se define muy bien con el arco en frente, y toca fuerte a la mitad del arco, dejándose ir asunto, al guarramita tricolor, una estocada a fondo de Peñarón, empata el partido, a los dos minutos de juego del segundo tiempo, Nery, el que no queríamos, anotó el tanto, está en 1-1. Bueno, excelente el pase, ¿no? El pase metido con inteligencia, hacia Nery, que también, muy buena la definición, nada pudo ser golero, empató Peñarón. No terminaba de hablar de lo mal que era Nery, que no podía jugar en un grande, y le tapa la boca, ¿no? Es lo que hacen los relatores, ¿no? Siempre hacen el... Bueno, bueno, la pelota, se caía el gol Ramírez, viene el remate al arco, y tapó allí, cerrando, me parece a mí, que fue lateral. Penal, Lucas Hernández, pero van a ver, ¿eh? Van a ver en el barrio, reclaman penal. Curiosa jugada, rara jugada, y también polémica. Rápida. Hay un jugador que queda, Olivera, que ha caído, ojo, que hay un jugador de Peñarón, caído, que es Olivera, tomándose, se golpeó contra el poste, a ver, aquí está la jugada, hay manotazos de los dos lados, acá no es penal. Los dos están... No es penal. No es penal porque los dos se están agarrando. Hay un agarrón del colo Ramírez de la camiseta, a la altura de la barriga, de Herrera, cuando los dos se agarran, el árbitro tiene que desestimar. Es neutral. Y bueno, y acá, yo no vi lo que le pasó a Herrera y fue, no, no, a Olivera fue el que está caído, ¿no? Bueno, Zavala a la cancha, salió el chinera del campo de juego a Porta, más fútbol nacional con la presencia de Zavala. Hay lateral que va a corresponder al tricolor frente al área de Peñarón. Ah, gol para el nacional, balón que viene para Zavala. Zavala la viene jugando para Lozano, Lozano, Zavala enganchó entre las dos, se acabó y gran jugada, tiró, la arcó, rebotó la pelota, arriba al segundo palo, salió de amor, le viene el tiro, ¡Gol! ¡Gol! Baez para mí. ¡Gol! Le nació el Baez, entró por el segundo palo. Gran maniobra de Zavala. Entró por la derecha, dejó el tendal, dos hombres por el camino, metió el centro que rebotó, salió desesperado de amor, hasta por el segundo palo, pero entró el lateral Baez. Tiró violentamente, la pelota se incrustó contra el segundo palo, nacional le gana Peñalol 2 a 1, gran jugada de Zavala, notable definición de Baez, que anota al segundo tanto, nacional 2, Peñalol 1, exactamente a los 18 minutos de juego del segundo tiempo. Bueno, un muy buen gol de nacional, bien jugado, ¿no? Solo, solo, como decíamos, apareció solo por la izquierda, una buena jugada de Zavala también por la derecha, en fin, fue un quede de Peñalol, sin restarle mérito a la jugada de Zavala que entró, y se sacó a ella, y se hubo un gol lateral. Bueno, si iba al arco, la pelota, el arquero agarraba, o Menchenko intentó sacar y le dio un pasa de bola a Baez. Bueno, lo que decíamos, primero, lo que decíamos del gol de Peñalol, de un lateral viene, el gol de nacional viene de un lateral también, la hace muy bien Rosano, hace una pared con Didi Zavala, entró muy bien Didi, qué enganche que hizo, dejó por el camino a dos jugadores de Peñalol, marca el centro, o Menchenko la cabecea, anticipándose a de Amores, Baez llega solo, solo por la punta, y casi sin ángulo, porque sí, no tenés ángulo, le pega de una manera, pasa por los caños de de Amores, y marca el 2 a 1, nacional 2, Peñalol 1, este clásico, ahora está hermoso. La pelota abierta para Lucas Hernández, la metió para Nery, allá corre Nery, se enganchó, faul a favor de Peñalol, falta de Gigliotti, faul para Peñalol, se desespera el carbonero, le quedan 4 minutos, al partido en el Gran Parque Central. La familia está amistada, las reuniones del Centro Cristiano de Artigas, tu lugar de un encuentro con Dios, Centro Cristiano de Artigas, digo la masija, vendrá el tiro libre favorable a Peñalol, va para buscar el golpe de cabeza, atención Nery, con Matías Arezzo, ahí está Herrera Nery, está un Menchenco del área, va a buscar la pelota Menchenco, está también Lucas Hernández, vendrá el tiro libre, va a pegar Sebastián Rodríguez, todos los jugadores están afuera del área, a ver, le va a pegar Sebastián Rodríguez, viene al centro, pelota bien tirado, Menchenco cabecido, gol, Lucas Hernández, gol, le peñaló Lucas Hernández, Lucas Hernández, entró al vacío, para buscar este golpe de cabeza, y anotar la apertura, el empate, mejor dicho, 2 a 2, pero hay que ver el VAR, es lo mínimo de 2 a la jugada, entró solo para cabecear, hay que ver el VAR, lo que dice, en línea no cobra Omsay, pero el VAR va a trazar línea, empató Lucas Hernández, están 2 a 2, empató Peñalol, a 3 minutos del final, no, no era Omsay, de ninguna manera era Omsay, de ninguna manera era Omsay, y válido el gol, lo vamos a confirmar el VAR, empató Peñalol, Lucas Hernández, están 2 a 2. Bueno, la defensa nuevamente se queda, Lucas Hernández apareció totalmente solo, por Diego Rodríguez, y también por Boca Negra, lo dejaron cabecear solo, 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 y Peñalol empata un partido, a falta de 3 minutos para el final, más descuentos, como dijimos, el clásico obviamente, como dijimos, está de esta manera, empates, unas buenas jugadas, desatenciones totales en la defensa, y lo que decíamos, lo decíamos en la previa, los errores defensivos, de ambos equipos, van a dar los goles para los rivales. Sí, es lamentable mirar, un jugador como Peñalol, que deje adentro de la área, solo a un delantero, que le convierte el gol, el lateral va a un jugador, que sea el puesto que sea, pero que, lo puede dejarlo solo dentro del área, si no pasa esto, gol, prepara para Peñalol, a los 88 minutos, casi, prácticamente, creo que,